Como parte de los programas de prevención que se llevan a cabo, pues en efecto seguiremos trabajando fuertemente con lo que es la prevención de adicciones y la violencia, como también viene siendo lo que es la campaña de educación vial que venimos desarrollando. Para esto te quiero decir que ya se crearon los mecanismos y las estrategias necesarias que nos permitirán dar cobertura a todas esas acciones que estaremos llevando en coordinación con las autoridades educativas de los niveles educativos de primaria, secundaria, preescolar, con asociaciones de padres de familia, con padres de familia en centros de trabajo, en los centros de atención múltiple que también estamos trabajando ahí en ese sentido, en las preparatorias. Total, pues con el programa DARE actualmente llevamos desde el 2007 a la fecha de este ciclo más de 43 mil personas beneficiadas y siento que es un programa que ha sido un pilar muy fuerte para lo que viene siendo la prevención de las adicciones y la violencia en los estudiantes, en los alumnos.